El tema está en que estos desmembramientos, la gente tiende a asignarles como una especie de valor mágico, vuela la imaginación cuando se ven estos casos, cuando en realidad lo que está ocurriendo allí son intentos de los victimarios por retardar los procesos de identificación. Sí, sino es que eternamente eso ha sido. Si vamos a la historia policial venezolana, un caso bastante nocturno, en los años 80, el de Tirizay Mijares, una niñita que es muerta por un policía, Sánchez Rujano, de la policía metropolitana en Guarenas, que bueno, la mata en su casa, está en una fiesta en Minca de León y la desmembra, la mete en bolsa y la tira a basura.